Bueno chicos, estamos en Pixel Gun, ha salido nueva camioneta, así que camionetas de Pixel Gun en un minuto Vale, tenemos dos armas y un gorro, el gorro no se para que lo quiero Primer arma, chicos, primer arma sería esta de aquí, es un arma del modo apoyo, por lo tanto nos pegan una paliza increíble con ella siempre Atentos todos Hostia, vale, ese... bueno, que lenta es... Dios santo, pero de momento ¡Joder! Siguiente arma, es decir, chicos, esta arma es muy bonita, parece una linterna fantasma, pero yo creo que esta arma no merece la pena O sea, es decir, ¿cómo vais a darle a alguien desde aquí a mí? Bueno, siguiente arma, esta sí que merece la pena, o sea, mira, os digo una cosa chicos, esta arma está guapa, ¿vale? Si alguien tiene que comprar algo de la camioneta al comerciante, yo os aconsejo que compréis esta de aquí Esta sí está guapa y sí mola, ¿de acuerdo? Y además tiene una skin de Navidad bastante chula Así que, bueno, poco más Vale, chicos, un paréntesis, me voy a comprar esto porque estoy un poco enfermo, ¿vale? Lo que merece la pena, chicos, yo creo que es el arma melee de esta camioneta al comerciante Así que, nos vemos